Abrazo y corazón Lágrimas de tu humedad Luna y bendición Mil brillos es el de tu sol Lleva el olor de vivir Toda sangre da siempre de sí Más vidas salvaré Menos de lamentar En andas cazaré Ver a los que no ven Jamás Pueblito y soledad Pobreza que golpeó Te amarró manos y pies Descalza angelito Yo te doy vos lo tomás Gracias doy por regalar un día más El mapa andaré Para todos entrar Revolución de amor De paz y dignidad A ti Yo creo que sin querer Adiós de las siestas saqué Y ahora mis sueños crearán Más vida, más felicidad Agua del cielo Agua del cielo Mi fruto es el de tu flor Olas de inmensidad Mis sales de tu mismo mar Herida y curación Mensajero de tu cantar Destino de un lugar Mis fuerzas son tus caricias Una noche hará mil días Mi naturaleza ser semilla Las puertas abriré La muerte escapará Porque para aprender Hay tanto que saber Perder Yo creo que sin querer Adiós de las siestas saqué Y ahora mis sueños crearán Más vida Más felicidad Más vida, más felicidad Más vida, más felicidad No creas que ya no hay más tu niebla Solo debes comprenderla